¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Nos encontramos aquí una vez más en Black Desert Latino. Y bueno muchachos, vamos a seguir con el libro de aventuras de Bartali. Ya habíamos acabado el tomo número 5, ahora pasemos al tomo número 6. Vamos a abrir aquí el diario. Y la primera misión que nos pide es Únete o crea un gremio. Bueno, esto es bastante sencillo. Si ya tienen un gremio, entonces ya estarían completando la misión. Y si no tienen, entonces van a tener que creerse uno. Así que muchachos, voy a aceptar aquí la recompensa. Inventario más uno, no está nada mal. Un espacio más. Y ahora sí pasemos a la siguiente misión. Dice, derrota a Quint, el jefe troll, y obtén el botín. Bueno, este es un jefe mundial muchachos, que se encuentra aquí. Aquí como pueden ver, acá está Quint. Se encuentra al lado del puerto de feria. Este boss sale los sábados a las 8 de la noche del horario brasilero. Si no saben los horarios muchachos, tan solo vienen aquí a menú. Ponen aquí donde dice aviso de jefe. Le dan donde dice horario de jefe. Y aquí están los horarios de todos los jefes mundiales. Acá está. Día sábado, Quint, a las 8 de la noche, horario brasilero. Así que gente, este es también un pequeño consejo aquí que les puedo dar. Si es que no sabían sobre esta opción. Vamos a cerrarlo. Y bueno, les voy a dejar un clip cuando ya maté al boss y completé la misión. Listo muchachos, ya completamos aquí lo que es la misión de matar al jefe mundial Quint. Ok, ahora sí, vamos a completar. Vamos a ir aquí al libro de aventuras. Ya que esta es la misión más complicada. Porque ya saben que tenemos que esperar aquí el boss que salga cada semana. Y vamos a aceptar aquí la recompensa. Daño más uno, nada mal. Y listo muchachos, ahora sí pasemos a la siguiente misión. Ok gente, pasemos a la tercera misión que nos pide. Obten todos los conocimientos en la categoría de comerciantes de Calphion. Bueno, para eso van a tener que conversar con todos los comerciantes de la ciudad de Calphion. Si les falta allí alguno, van a tener que machucar la tecla H y se nos abre este menú. Ahora nos vamos a dirigir donde dice personaje. Aquí en el signo más. Le damos clic y se nos aparecen todas estas opciones. Vamos a ir donde dice gente de Calphion. Y donde dice comerciantes de Calphion. Por ejemplo aquí yo lo tengo de color azul. ¿Por qué? Porque ya conversé con todos los comerciantes de esta ciudad. Si le doy clic me va a aparecer todos los NPCs. Si a ustedes les falta un NPC para poder interactuar. Les va a aparecer aquí varios signos de interrogación. Pero tan solo al dejar allí un rato el cursor. Al lado izquierdo les va a salir el nombre del NPC que les falta. Por ejemplo aquí voy a ir donde dice gente de Kepland. Y me falta todavía un NPC aquí en comerciantes de Kepland. Le doy clic. Y por ejemplo aquí me sale signos de interrogación. Y como pueden ver al lado izquierdo me dice supervisor de obreros de Monstrous. Bueno me falta seguro hablar con ese NPC. Y ya estaría completando la opción de comerciantes de Kepland. De igual manera ustedes pueden hacer con los comerciantes de Calphion. Y así ya estaríamos completando la tercera misión. Así que vamos a recibir la recompensa. Nos da estamina máxima más 5. Bueno nada mal. Listo muchachos. Ahora si pasemos a la siguiente misión. Bueno gente pasemos a la cuarta misión. Que nos dice escribe la respuesta correcta. Para esto tan solo vamos a ir al chat general. Y vamos a escribir el número 12. Le damos enter. Y ya estaríamos completando la misión muchachos. Allí como pueden observar. De recompensa nos va a dar vida máxima más 5. Genial. Vamos a aceptar. Y ahora si muchachos pasemos a la siguiente. Misión. Ok gente pasemos a la siguiente misión. Que nos dice. Obtén el collar de Calis Pri. Y entrégaselo a Valx. Ok. Este es un NPC. Vamos a ir aquí donde está. Esta opción. Esta lupa. Buscar NPC. Vamos a escribir aquí Valx. Creo que es así. Ok. Le damos a dar clic. Y automáticamente la autorruta nos va a llevar. Ok. Está acá. Pero ahora nos faltaría. El collar Calis a Pri. Tenemos tres opciones muchachos. Ir a matar bichos. Y que nos salga allí el collar. Pero es un poco. Aburrido. Otra opción es. Venir aquí al mercado. Accesorios. Collar. Y donde dice. Collar Calis. Ok. No tenemos macero ni en Pri. Así que estamos jodidos. Y una tercera opción. Es venir aquí a un herrero. Y comprarle estos collares misteriosos. Cuesta 90.000 de plata. Yo ya tengo aquí 15. Así que vamos a ver si me salen algunos collares. Aquí tengo un collar Calis ya. Que había comprado allí en el mercado. Vamos a ver. Si sale un anillo de logro. Genial. Ok. No sé si me están saliendo los collares. Calis. Tan solo uno. Bueno. Vamos a ver si tenemos suerte. Y pasa a Pri. Sería genial. Ok muchachos. Afortunadamente. Pasó a Pri. Y ahora. Nos falta llevar este collar. A Valix. Así que. Vamos allá. Bueno gente. Ya me encuentro aquí con Valix. Vamos a hablar con él. Y vamos a entregarle el collar Calis. Vamos siguiente. Y listo. Ya estaríamos completando la misión. Vamos a recibir la recompensa. Toda la puntería más uno. Genial. Aceptamos. Y listo. Y ahora sí. Pasemos a la siguiente misión. Y ahora gente. Pasemos a la última misión. Que nos dice. Cría un caballo. Bueno. Yo ya esto lo había completado días anteriores muchachos. Porque ya había hecho allí algunos cruces. Sin darme cuenta. Aquí también tenía la misión. Pero. Les voy a explicar de forma rápida. Tenemos que venir aquí al establo. De las ciudades grandes muchachos. Para tener la opción de mercado de cruce. Porque en pueblos chicos. Creo que no tenemos esa opción. Ok. Es por eso que les recomiendo que vengan a Belia. A Heidel Calfion Valencia. Una vez que ya estamos aquí con el NPC. Vamos a hablar. Vamos a establo. Y vamos a ir donde dice mercado de cruce. Bueno. Hacer el cruce. Le dan a la opción solicitar. Le dan a que sí. Y tan solo esperan dos horas. Para que después estén recibiendo la cría. Ustedes también muchachos. Si tienen sus propios caballos. Macho y hembra. Vienen aquí a mis registros. Por ejemplo aquí yo tengo un tier 1. Voy a registrar. Le doy a que sí. Tenemos dos opciones. Para que vean todas las personas. O tan solo nosotros. Le voy a poner aquí a mostrar solo yo. Le doy a confirmar. Y listo. Voy a mis caballos. Y voy a darle aquí a. A la hembra. Y le voy a solicitar. Pero si le doy sí. No voy a poder muchachos. Porque yo ya había cruzado. Este. Esta yegua. Si ustedes. No lo han hecho. Entonces van a poder hacerlo. Por ejemplo yo le doy sí. Y no se puede. Ok. Un consejo también muchachos. Tienen que tener la estamina a full. Tan solo le dan recuperar. Y ya está. Porque si no. No van a poder. También creo que afecta las muertes muchachos. Si tienen. Creo que más de 5 muertes. O 3. Creo que no. No se van a poder cruzar. Creo. No estoy seguro. Muchos de decir. Esos temas. No lo sé tanto. Pero traten de que. No tenga. Ninguna muerte. Y bueno gente. Entonces. Hasta aquí. Sería ya. El tomo número 6. Vamos a completar. La misión. Nos da vida máxima más 3. Nada mal. Y listo gente. Hasta aquí sería el video de hoy. Si ustedes saben más sobre el tema del mercado de cruces muchachos. Lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Ya que eso me ayudaría muchísimo. Y si también tienen alguna duda. Lo pueden dejar. Y voy a tratar de allí responderles. Ya saben. Si desean suscríbanse. Y también si desean. Me pueden apoyar allí. Con un grandioso like. Para poder seguir poco a poco. Subiendo este canal. También si desean. Compartan este video con familiares. O amigos que aún. No han completado las misiones. Y así ellos también puedan realizarlas. Ok. Nos vemos en un próximo video. De Black Desert Latino. Gracias. Chau chau. Chau chau.